Quiero mandarle un saludo a Fabiana Para vos, hermana de corazón Bueno, ojalá se te cumplan todos los deseos Y que estés con toda tu familia, tus nietos Con todos los que te rodean Hola Fabiana, bienvenida a Miramar Feliz de 50 Hola Fabiana, soy la tía negra Hace mucho que no venís por acá ¿Qué te pasa? ¿Te acordás cuando veníamos con tu marido? Me gritaba por la calle Mirá que te ve tu cuñada Que me guiaba dentro de la ventana Fabi, no es la mia intención de robarte mucho tiempo Ma voglio en cualquier modo ¿Eh? Decidero de cuore que seas feliz Y que pase a poder en este momento Mi piacere es mucho Ese le conté Chino, no me come esto cosa Nunca ¡Nunca! Fabiana Yo Profesor ¡Hola Fabi! Esto aquí queda realización para Fabiana Aquí queda realización Tú no sabes más que yo mucho Esto para ti Fabiana No más No 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 Gracias por ver el video